Hay trabajos como los de Otto Friedler... Perdón, ¿qué pasó? Sí, Otto manejó bárbaro también, muy bien, y terminó finalmente. Y le sirvió la estrategia que llevaron a cabo. Y lo rápido de... Mirá, mirá, mirá. Y ahora, mirá, 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 mirá. Ahí están saliendo la pista. Se enganchan un poquito, Diego, vos venís con un poco más de velocidad que Matías, ¿no? Sí, nosotros me parece que fuimos un poquito más rápido que Matías en la carga de combustible y alcanzo a venir un poco mejor que él. Y cuando él sale e ingresa a la calle esa rápida de tránsito de boxes, yo ya venía con un cachito del auto por delante. Y bueno, cuando siento el contacto, levanto para que Matías se pueda incorporar bien y, digamos, la idea no era chocarnos, sino correr sobre el final. Y bueno, yo ya venía con un cachito de cosas.